hola amigos cómo están de nuevo yo con ustedes hoy con un tema muy importante los carbohidratos les cuento amigos que después de la última vez que lo les hice un vídeo tuve cita con mi nutricionista y a que no adivinan subí 2 kilos y subidos kilos qué triste no bueno el caso que me tropecé con esta noticia que había subido 2 kilos mi nutricionista y yo analizamos el caso y bueno puedo decirles que el problema son los carbohidratos y las grasas yo creo un rechazo total a los carbohidratos ustedes saben ya les había comentado no tolero lo que son los el arroz no tolero las papas no tolero las pastas no tolero los carbohidratos me caen horrible me caen horrible me caen como una patada en el estómago me fastidia sentirlos en mi boca no sé por qué cuando antes de mi cirugía yo era una persona que comía mucho arroz a pesar de ser diabética y que quité los dulces de mi vida los carbohidratos como el arroz la papa y esas cosas la yuca el plátano todas esas cosas eran lo que yo más comía no podía deshacerme de eso ahora mismo eso lo odio los rechazos no sé por qué lo que mi nutricionista piensa es que ese rechazo que cree por los carbohidratos me llevaron a crear unas adiciones ya que no adivinan cuál es la adición que creo eso el dulce yo ahora yo he creado una adición al dulce horrible siempre he estado como como les comenté en navidad me como una torta a pesar de que viva que sufra el efecto doping me fascina comer dulce ahora antes no comía antes mi cirugía no comía dulce porque yo por la diabetes la diabetes no me podía permitir eso aunque yo sé que el arroz se convertía en azúcar y todo eso pero después de la cirugía he rechazado mucho eso y siento necesidad de comer dulce lo que mi nutricionista dice es que el efecto de rey de rechazar los carbohidratos que el cuerpo necesita como como son las harinas y todas estas cosas y el rechazo total a eso me ha provocado esa ansiedad de dulce y de buscarlo buscar los cargos eso buscar la energía que me produce que deben producirme los carbohidratos las energías naturales buscarlas en dulces y esas cosas no sé si es un error grave esto toca dejarlo toca integrar en la dieta en las comidas toca integrar los carbohidratos mismo si no me gusta me toca integrarlos como sea porque mi cuerpo necesita eso ya dicen nadie puede privarse de esas cosas ni de los carbohidratos ni de las grasas solo que hay que medir lo que debemos comer y la grasa puedes seleccionar las grasas que debemos consumir pero el cuerpo no se puede privar de esas de esos nutrientes de esos ingredientes no se puede privar de eso entonces analizamos eso y pues desde ahí empecé a integrar en mis alimentos los carbohidratos como una rebanada de pan en la mañana y mucha ensalada de aguacate hacer mis mis comidas con aceite de oliva y esas cosas y bueno creo que he creado ya un equilibrio en estos momentos porque ya recuperé mi peso que tenía antes de esa sorpresa de los dos kilos de más ya los recuperé y ahora no sé por qué si a ustedes les ha pasado pero pienso que todos los que nos hemos hecho esta cirugía vivimos etapas yo viví una etapa en donde yo quería comer 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 divide etapas de rechazo a ciertos alimentos como bueno todavía no superó lo del problema de los carbohidratos ya lo estoy superando un poco porque ya en ya integré digamos una rebanada de pan en el desayuno como les dije un puré de papa en el almuerzo en la tarde casi no pero voy a intentar agregar algo algún carbohidrato cree esas adicciones esos esas cosas raras que estas ansiedades por las que hemos pasado y unas adicciones a cosas que por ejemplo yo he creado una adicción al café esto es raro en mi vida sinceramente les digo es rarísimo yo en mi vida antes de esta cirugía yo me tomaba un café de año en año el café no era primordial en mi vida para nada ahora yo tomo hasta tres cafés al día eso es impresionante hasta veces antes de acostarme quiero tomarme un café son cosas raras por las que pasamos pero qué bueno toca ver cómo se hace las ansiedades las ansiedades yo les juro yo superé las ansiedades ahora mismo no sufro de ansiedades ahora mismo estoy pasando por una etapa en la que el hambre se me ha quitado totalmente después de ver a mi nutricionista y que arreglar el cuento de los carbohidratos y todo eso ahora mismo estoy viviendo un momento en el que no me provoca comer en que de pronto desayuno porque tengo que desayunar no porque tenga hambre y almuerzo y lo pienso para almorzar y a veces a veces hago como una evaluación de lo que comí en mi lista y digo pero no comí nada hoy no comí nada y no tengo hambre me voy a dormir así no tengo hambre esto me ha llevado a que he ido perdiendo más peso pero eso no es lo ideal lo ideal es crear un equilibrio de alimentación no sé por qué estoy viviendo esto esto últimamente pero me está preocupando de verdad porque he perdido peso pero no porque yo lo he me lo programado no porque yo he dicho voy a perder peso voy a dejar de comer voy a hacer esto no es que no me provoca comer nada no me provoca comer nada absolutamente nada yo me sirvo y nada más miro la comida pellizco y ya siento que me llené no sé por qué me está pasando esto pero es una de las cosas raras que nos pasan de las que me ha tocado vivir bueno aparte de eso que subí los kilos que los carbohidratos que las grasas que son necesarios porque son la energía y que tatatatata un punto importante que quería comentarles es que mi nutricionista me ha dicho que de las personas que nos hacemos esta cirugía ya sea bypass sea manga sea cualquier cirugía bariátrica es normal que después de un determinado tiempo podamos subir hasta 5 kilos esto a causa de que comes más a causa de que de que has ganado músculo después de haber perdido tantos músculos entonces es normal subir hasta 5 kilos pues ya después de los 5 kilos si es como inquietante y deja preocuparse que subas más entonces era un punto que les quería comentar porque me pareció interesante de verdad yo me alarmé con esos dos kilos pero pues me alarmé porque todavía yo no he perdido ni siquiera mi peso no he ganado mi peso ideal o sea mis 65 kilos no los he logrado todavía pienso y me lo propuse que de aquí al 27 de febrero que es mi cirugía que fue el año de mi cirugía lograr perder eso y siento que lo estoy logrando pero no porque me lo me lo propuse así extremadamente como siento que ahora ya aparte de esos dos kilos que había perdido que había subido perdón que los ya los logré eliminar he bajado como dos kilos más entonces siento que ha sido muy rápido y siento que esa causa de eso de que no me da mucha hambre no sé por qué no me está dando mucha hambre pero bueno en todo caso es algo que la próxima vez que la vea le voy a comentar porque no es que yo decidí perder extremadamente así peso sino es que he perdido el apetito totalmente a mí me funcionó mucho mi vídeo de hambre o ansiedad que les dejé por ahí y pienso que como ya de este problema de querer comer bastante de querer comer a cada hora de querer picar y esto lo superé controlando mi ansiedad pienso que ahora que mi cuerpo está reaccionando porque en un momento sentí que se estancó cuando estaba viviendo esas etapas de comer cada rato siento que se estancó pienso que ahora mi cuerpo ya está reaccionando a que al cambio al cambio de perder peso pero que lo está haciendo muy rápidamente porque perder dos casi cuatro kilos en menos de un mes a estas alturas de casi un año me parece que es muy rápido no sé qué pensarán ustedes pero yo lo veo rápido o sea he perdido cuatro kilos en menos de un mes no no me parece tan normal entonces es algo que le tengo que comentar a ella y bueno amigos sólo quería informarles esto ustedes saben que estos vídeos los hago para para bueno compartir las experiencias sé que somos una gran familia de bariátricos en el mundo entero sé que hay gente en todo el mundo que cada cada vez están buscando esta solución de salud y qué bueno que no ha sido fácil que bueno buscamos salud pero que hay cosas que que toca toca que son nuevas para nosotros que toca que toca aceptar que toca trabajar que toca me la cirugía es una es una herramienta y es y es como si nos estuviéramos descubriendo nuevamente como si estuviéramos conociendo todas las cosas raras y nuevas que pasan en nuestro en nuestro organismo estos vídeos los hago como para ayudarnos mutuamente para para de pronto buscarles respuestas a tantas cosas siempre claro lo más importante siempre es escuchar lo que nuestros médicos nos dicen pero de todos modos las experiencias de unos con otros podemos también sacar unas conclusiones y de pronto pellizcarnos en qué cosas están mal y ir a ver a nuestros médicos y informarnos de qué es lo que está sucediendo